Hola, hola mi gente linda de YouTube, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que estén sentados frente a su ordenador viendo este video. Mi nombre es José y hoy les traigo un nuevo resumen con la única intención de ayudarlos con los quehaceres del colegio. Por supuesto, aquí en el resumen del tío. Antes de comenzar quisiera pedirles que se suscriban, compartan y me dejen esos mensajes que tanto me gusta leer y que iré contestando poco a poco. Vamos entonces a lo que vinimos. Hoy les traigo el resumen del libro El crimen de la hipotenusa de Emily Teixidor. Emily Teixidor nació en Rodefort, un pequeño pueblo de la Cataluña central, a unos 80 kilómetros de Barcelona, en España. La postguerra lo marcó profundamente y tanto este periodo como su pueblo natal se reflejarían magistralmente en su obra. La fecha de nacimiento es un verdadero puzzle, ya que se dice que nació con certeza el 22 de diciembre, pero puede ser el año 1932, 33 o 34. Les explico por qué. La parroquia de su pueblo afirma que, según el acta de bautismo, nació en 1932 y así consta también en la enciclopedia catalana. Sin embargo, varios biógrafos e incluso las notas del autor en sus libros apuntan que fue el año 1933. Y en la solapa de Pan Negro, su obra maestra, aparece el año 1934. Los que conocían al señor Teixidor decían que a él le gustaba mucho jugar con la fecha de su nacimiento y también decían que era un presumido, que le gustaba quitarse la edad. Fue un escritor muy versátil y si bien la mayor parte de su producción fue literatura infantil y juvenil, también escribió novelas para adultos, guiones de radio y televisión, cine, ensayos y artículos periodísticos. Aunque dedicó gran parte a la literatura, también fue pedagogo, periodista, editor y traductor. Para él, sin literatura no seríamos lo que somos, no seríamos humanos, decía. Y fue a esta, en todas sus formas, a la que dedicó su vida entera. Emily Teixidor fallece el 19 de junio del año 2012 en su casa en Barcelona, España. Vamos entonces con el resumen del día de hoy, el crimen de la hipotenusa. Aquí les va. Una mañana a la mitad de diciembre, un grupo de alumnos al ingresar al colegio son llevados a la biblioteca. Un inspector de policía y dos agentes les hacen preguntas acerca de la extraña desaparición, la tarde anterior, de la profesora de matemáticas, cita Orius, a la que ellos llamaban la hipotenusa. La historia cuenta que esta profesora los recibió en su casa para explicarle todas las dificultades con las que se podrían encontrar en la prueba escrita del día siguiente. Ellos, entre bromas y risas, y mientras la profesora va preparando la merienda, comentan entre ellos la posibilidad en ese momento robar el examen, copiar las preguntas y devolverlo. La profesora desaparece y ellos son los últimos que lo han visto. Uno por uno van aclarando su participación en el robo hasta que Boris, uno de los siete sospechosos, se declara culpable. Boris es alto, flaco y nervioso, de cara alegre, pero con una sonrisa de sorpresa, de encanto, de esas que usas cuando no sabes qué hacer ni qué decir. En ese momento el inspector informa que la profesora ha llamado por teléfono al colegio para justificar su falta al trabajo. Está muy preocupada. Desde la noche anterior está buscando a un joven desconocido que entró a su casa a robar y ella asustada le acestó un fuerte golpe en la cabeza antes de que saltara por la ventana. Necesita saber qué ha pasado y qué ha sido de él. La sexta revelación Boris comenzó su relato. Declara que ayudó a su hermano Malaquías en el robo. Fue él quien escribió la nota a Saludvid, la pitufa, para que dejara la ventana abierta y así facilitar la entrada al despacho de la casa de la hipotenusa. El equipo técnico de investigación, al terminar la explicación de Andrés, el cronista, resuelve el caso alegando que Boris padece una enfermedad de doble personalidad y se inventa la existencia del hermano malo para que pague las culpas de sus propias malas acciones, pues todos saben que es hijo único y que fue adoptado por un abogado cuando murió su mujer y se quedó solo. Sin embargo, es en los últimos capítulos cuando Boris descubre su verdadera identidad a Andrés. Sí, existe su hermano, pero está metido en una red de piratería informática de la que difícilmente puede salir sin ayuda. Emily Teixidor utiliza en esta novela la estructura tradicional de narrar en tercera persona y de forma lineal los hechos que van sucediendo a lo largo de esa mañana en la que tiene la declaración de los hechos sobre la que investigan el equipo del inspector Arveja. Ahora bien, es interesante reparar en el procedimiento de flashback que emplea en los capítulos en que cada alumno declara su grado de participación en el robo del examen de matemáticas ocurridos la tarde del día anterior. Hasta aquí el resumen del día de hoy. Quiero pedirles que lean, lean y no dejen de leer. Recuerden, este canal solo pretende ser una ayuda para la lectura obligatoria del colegio y que aquí lo más importante es que ustedes lean el libro, luego vengan conmigo y la buena calificación no se hará esperar. Déjenme sus comentarios, suscríbanse, compartan entre sus amigos y familiares y antes de irme, como siempre, recomendarles y pedirles que no dejen de leer. Por favor, no dejen de leer. Estás aquí, en tu canal, el resumen del tío. Los espero en el próximo video. ¡Chao, gente!